Un grupo de cubanos varados en la provincia de Chiriquí, en Panamá, continúan sobreviviendo en refugios, bajo la amenaza de ser deportados en las próximas horas. Ante la crisis que se ha generado por la permanencia de estos cubanos migrantes, la Iglesia se ha pronunciado en defensa de sus derechos humanos. El Cardenal José Luis Lacunza exige que se le otorgue un estatus migratorio legal que les permita trabajar. Los caribeños están encerrados sin hacer nada y se han convertido en parásitos, porque ninguna persona se siente contenta mirando al cielo. A comienzos de semana se confirmó la detención de un grupo de cubanos que fue capturado por la Policía Migratoria de Costa Rica. Los retenidos formaban parte de un grupo de 25 cubanos que abandonó los albergues en Panamá. El Cardenal Lacunza se mostró preocupado por lo que considera una fase peligrosa para la vida de los cubanos que se encuentran atrapados en un país sin poder avanzar. El gobierno panameño debe hacer un esfuerzo porque los cubanos que están en Panamá no pueden ir ni para adelante ni para atrás. Entonces debe existir una ayuda que les permita desenvolverse en el país. Para la Iglesia y defensores de los derechos de los migrantes, la posición del gobierno de Varela sobre el caso de los cubanos varados en Chiriquí es contradictoria a la posición reciente asumida por Panamá al asumir la presidencia protémpore del Sistema de Integración de Centroamérica. La última propuesta del gobierno del presidente Juan Carlos Varela culmina este 23 de julio, luego que se diera un plazo de 15 días para que los cubanos resolvieran su situación o aceptaran la propuesta de regresar a Cuba con boleto pago. Los cubanos en Panamá han manifestado su desconfianza a la iniciativa del presidente Juan Carlos Varela.